¿Me vas a decir si estoy muerta o no? Voy a entrar en crisis por tu culpa ¿Ah? Es que creé una copia de ti antes de que te mueras Sigue siendo tú, creo ¿Crees? ¿O tal vez no? Sabes, el hecho de que te parezcas a mi mascota me quita las ganas de pegarte ¿Y eso que no sé qué eres en realidad? Soy una guardiana cósmica, pero ya me aburrí de mi trabajo Ah, entiendo, ¿quieres que llore contigo entonces? ¿Qué? ¡No! Escucha, llevo 10.000 años buscando a alguien que fuera digno para que me reemplace Ah, ya te entendí Bueno, en ese caso te puedo ayudar a buscar Ok, creo que me olvidé de restaurar tus neuronas Beep, beep, rodad de neuronas Oh, aquí hay, me acabo de sentar en ellas ¡ÚSALAS, POR FAVOR! ¿Te acabas de limpiar el culo en mi cabeza? Oye, ¿tú eres pendeja o te haces? Bueno, eso depende, la verdad Intento decirte que me reemplaces tú Ah, caray, bueno Eso sí, ni cagando Eres la única digna Es que no puedes dejarme a cargo, gato cósmico Tengo 13 años No creo que quieras que el mundo explote, ¿o sí? Ay, ta madre ¿Sabes qué? ¡Lárgate mejor, lárgate! ¡Ay, virgencita! Lo que tienes de buena gente lo tienes de pendeja Pero ya está bien Cuando cumbras 91 nos veremos de nuevo Espera, ¿cómo que los 91? ¡No! ¡Conche tu madre! Por favor, díganme que no inhalaron mi sepsicuerpo hecho polvo Ah, no es momento de hacer chistes de polvitos No ves que estamos llorando porque te moriste ¡Ah! ¡Sprick! ¿Qué pasó? Que te hiciste mierda, eso pasó Pero resucitaste, ¿cómo putas hiciste eso? Honestamente no tengo idea Suerte de protagonista, supongo Oye, ¿por qué tienes pastillas mágicas en tu bolsillo? ¿Ah? Y no invitas Ay, no mames, Sprick, son las gemas Rayos Es como si estas gemas fueran la versión chafa de las originales Algo así como los live actions ¿Y para qué se supone que son? Son para volver a casa, pero solo se pueden usar una vez Entonces una vez que las usemos, ya no podremos regresar Bueno, que comience la hora a... Chicas, gracias por aguantar todas mis mamadas Y lamento no poder ir a su boda No te preocupes, Chinita Sí, no te preocupes Hemos superado tantas cagadas juntas que nos hicieron darnos cuenta de que... Bueno, somos re-gays Adiós a ti también, viejo cara de Barney Ay, ya que chucha Pero, ¿acaso te dije que hables? Ah, mierda ¿Anciano? Pendeja Fue un gusto trabajar con usted ¡A la mierda si me quedé manco! Yo no fui la que te rebanó el brazo Pero si fue por ti ¡Gracias carajo, déjame hablar! ¿Y ahora quién voy a joderle la vida? Si no es a ti ¡Lo mismo digo! Adiós, enana Te voy a extrañar mucho y... Nomás no te llevo conmigo porque si no iniciarías una guerra Ay, yo no sería capaz de hacer eso En tu mundo Adiós abuelo Hot Gracias por recibirme en tu casa y aguantarme No te preocupes, An Si puedo cuidar a Polly, obvio, también puedo cuidarte a ti También te voy a extrañar Ven para acá, viejito Ay, señor Esprit, por Dios, te vas a deshidratar Ay, gatito Gatito tiene que irse Te regalo mi celular para que me recuerdes Porque no hay wifi Tres Te regalo mi celular para que me recuerdes a ti